Bendice Señor este lugar y todo el que viene a visitar que encuentren aquí la amistad y el calor y el amor de Dios Bendícenos Señor Jesús, llena nuestro corazón de tu amor y tu perdón para poderte alabar Bendice Señor este lugar y todo el que viene a visitar que encuentren aquí la amistad y el calor y el amor de Dios Bendícenos Señor Jesús, toca nuestro corazón para que nuestra oración y cantos lleguen aquí Bendice Señor Jesús, llena nuestro corazón 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 Bendice Señor Jesús, llena nuestro corazón